o mándenles un mensajito por WhatsApp para que vayan directamente hasta tu casa y no tengas que salir si es que te sientes mal. Cualquier cosa, escríbanme y yo les mando un beso y un abrazo bien fuerte a todos los que se sienten mal. Recupérense pronto. Oigan, los contagios por COVID están aumentando y escuché por ahí que las pruebas están escasas. Así que si te sientes mal, no entres en pánico. Pruebas rápidas GDL tienen muchas, incluso van hasta tu casa a hacerte la prueba. Así que ahí está el contacto, escríbanles por debajo. Por lo que dices